saludos soy Omar Ruiz Díaz hoy es el 31 de marzo del 2022 son las 12 horas 14 minutos estoy ante mi pantalla de internet y me he propuesto a empezar a hablar sobre sobre mi vida general pero usando Google Map quiero decir que voy a poner voy a hacer una colección de vídeos sobre los lugares donde donde yo estuve físicamente donde yo estuve físicamente donde ha pasado cosas incluso quiero compartir con la audiencia lo que Google Maps puede ofrecerme en el sentido de que hay países que ofrecen vamos a decir como todos saben no es cierto cuando le incas aquí por ejemplo una foto una perspectiva no es cierto fotográfica del lugar Paraguay no tiene ese privilegio de otros países este es el Paraguay este es el país lo es pues yo nací aquí acá en el sur nací Santa Rosa aparece aquí este no sé por qué aparece aquí bueno ahí estamos en perspectiva global en perspectiva global este es el país donde yo nací lo ves vale lo que quiero decir es que Google Maps por ejemplo si tú pones el curso vamos a trabajar con esta personita mira esto mira cuando yo pongo así toda esta parte está lleno azul significa todo todo eso está registrado está fotografiado toda esta parte pero Paraguay no tiene no tiene mucho acá en Ciudad del Este tiene mira casi acá en Ciudad del Este tiene un sector donde se puede hacer eso es ahora ahora te voy a enseñar ahora te voy a enseñar ahora te voy a enseñar vamos a poner en perspectiva no vamos a volver a Paraguay vamos a enfocar un poco más por ejemplo si yo pongo esta personita no sé cómo llamarlo pero esta personita lo pongo acá viste que Paraguay no tiene y acá en Argentina si tiene por ejemplo lo que quiero decir aquí por ejemplo y ahí está la ruta ves 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 y esto significa que ya Google Maps ha pasado por acá en fotografía y está la fotografía de esta de la provincia no Argentina ya estamos viendo es muy importante en siglo XXI los viajes son mucho más fáciles ahora porque uno puede ver puede ver cómo es la situación los este el environment de todo eso no y aquí por ejemplo lo que lo que lo que vamos a minimizar nada nada básicamente si aquí esta vez acá está cuando tú cuando tú generas esto ya sabes cómo se usa esto no pero una vez más quiero destacar que todo 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 va azul significa ya ha pasado pero no en Paraguay en Paraguay vas a ver alguna foto por ejemplo aquí si tú pones vas a ver la foto de lo que de esa parte es quiere decir que alguien ha fotografiado alguien ha cargado esto en Google Maps en el sistema seguramente estos los ganaderos este tiene cara de patrón este tiene cara de patrón está hablando por teléfono que está haciendo qué dice por la camiseta hay algo y dice ah esta parece una extranjera esta parece una extranjera life is good this is good posible y esta camioneta parece del gobierno o sea posiblemente sea un yo solamente estoy haciendo una un repaso de lo aquí hay ganados no es cierto el chaco nosotros ya estamos ubicados una vez más vamos a ver dónde estamos ubicados aquí por acá era la como si en el lugar de estaba el punto no es cierto por aquí por aquí pues este es aquí aquí mismo aquí ves acá cerca del mayor pablo de cerca de la frontera con Bolivia ahí exactamente y aquí podemos ver si podemos hacer una expansión bueno de todas maneras eso es lo que tiene Paraguay fotos aisladas no tiene un esquema vamos a decir por tanto si yo nací aquí en Santa Rosa vamos a encontrar vamos a encontrar yo nací aquí en Santa Rosa este es mi pueblo es en mi pueblo no mira las calles lo ves ahí vamos a mostrar vamos a poner esto en perspectiva no es cierto yo nací te voy a decir exactamente te voy a indicar exactamente donde yo nací aquí está la curva acá estaba la casa de los Nogueras creo aquí y aquí estaba mi casa acá en esta esquina en esta esquina acá mismo acá Oscar Allende el PIDIA toda la gente ves acá si yo pongo esto en perspectiva porque como no tiene mira por ejemplo yo quiero quiero hacer esto y no hay acá hay una foto podemos mirar esto exactamente la esquina de mi casa mira lo que antes era mi osea ahora cambio totalmente evidentemente ahora voy a ver si tengo que ver si el por acá estoy viendo donde me indica ves si donde me indica ah ok pues esta era mi casa aquí lo que era antes mi casa y acá era aquí están los Nogueras esta esta era el lugar donde yo vivía este esquinazo y aquí estaba la casa de no, esta es donde yo vivía era mi casa acá es donde yo vivía acá pero cambió totalmente esto no era así se fijarán la cultura arquitectónica vamos a decir, ponen estas barreras mira estas como se dice, bloques la vereda es alta y de alguna forma peligrosa si tú vienes acá y te caes mira acá por ejemplo la vereda circulando y acá tiene eso eso ya existía antes ya había esa cultura de poner la vereda altísima y de alguna forma peligrosa y las veredas no son uniformes no, no, no acá un negocio tiene una vereda otra casa tiene otro tipo de vereda y otros no tienen directamente obviamente aquí estamos viendo una casa comercial posiblemente venta de motocicletas mira, ahí este acá hay otro esta es la esquina donde yo nací completamente ahora me llama la atención esto esto supuestamente es para intimidar a la gente que viene a alta velocidad no entiendo porque esto no no lo estoy viendo como un impedimento pero acá no estoy yo para hacer críticas ni juzgar este porque eso a eso no quiero llegar porque si vamos a eso y obviamente aquí este acá en la flechita eso es lo que me está confundiendo un poco porque si yo voy si yo voy aquí yo voy hacia si este es el lugar donde yo nací curva de santar la curva de misiones mira ahí esta vez si hace mucho tiempo no voy por allá este eso ayuda al Google Map ayuda a tener una perspectiva no no obviamente esta no es la foto actual eh y esto que es posiblemente es un cartel donde venden propiedades no estoy seguro eh esto sí que es un vehículo importante fundamental para la zona no todo dice todo dice todo dice todo que dice a 200 guaraníes todo 200 no sé que dice ahí obviamente cuando yo nací en el 64 no existía no existía ruta faltada ni electricidad no y mira lo que es ahora pues este es el punto y esto es Google Map básicamente no si yo regreso aquí si yo regreso aquí estoy intentando buscar palabras estoy buscando estoy pilotando con las palabras que es esto oh estamos en el chasco aquí acá estamos directamente en el chasco no vamos a poner vamos a poner el punto aquí mismo aquí mismo es Interfin Santa Rosa pues ahí es donde yo nací ahí es donde yo nací no no exactamente aquí te voy a mostrar donde yo nací ni yo vivía aquí ni la casa donde vivíamos aquí vivíamos nosotros vamos a poner otra vez con este layer la famosa curva no es cierto para este Santa Rosa era como un bolsón aquí está la ruta principal y la ruta no entraba en el pueblo se iba por acá los vehículos se iban por acá que iban al sur que iban a encarnaciones esto era así San Ignacio y aquí una curva acá Santa Rosa San Patricio Iñacuti General Delgado esto ya es otro departamento Itapúa yo estoy al sur de Paraguay por supuesto pero estoy cerca de la frontera con Itapúa y ahora aparentemente hay una carretera antes no había esto al menos no había yacareí había pero sin sin tener esto en el mapa no estaba en el mapa San Solano tampoco existía como centro urbano eran un par de casas era una no sé y aparentemente acá está todo bien acá se ve que hay un balneario lo llaman balneario lugar donde hay entretenimientos y todo esto acá hay un mirador aparentemente este es el cerro debe ser el cerro San Solano Norte Estrella del Sur yo nací aquí Santa Rosa Santa Rosa Misiones Paraguay no tan lejos del río de aquí de la isla Yesiletá de Ayolas en ese tiempo para mí eran puntos distantes ¿no es cierto? pues aquí y a mí me contaron que yo nací en la vereda aquí los vehículos vienen entrando acá luego hay una plaza aquí y luego van y salen por acá eso era el recorrido era esto entraba acá el autobús luego doblaba acá luego venía aquí esta la la ¿cómo se llama? y luego entraban acá y tiraban tiraban ya saliendo de vuelta hacia San Patricio ¿ves? entonces me contaron a mí que yo nací en la vereda que había un lugar aquí que sería aquí que sería en esta misma esquina que había aquí un ¿cómo se llama? un este aquí la estación de policía me imagino sí, sí aquí está la iglesia aquí está la torre y aquí está la esquina el esquinazo aquí está como la farmacia de la aquí había una farmacia vamos a ver si existe intentamos ¿no? porque acá la personita esta no figura no tiene no tiene como estaba diciendo una fotografía lineal registrada este no Paraguay no no tiene entonces vamos a poner acá acá donde existe sí una foto que alguien ha puesto una foto nocturna no 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 entiendo dónde está una foto aparentemente sacada de un dron no sé no lo sé pero esta pero esta es la plaza como digo no hay un registro por tanto lo que podemos hacer es intentar llegar a vamos a ver si podemos dar un estamos aquí vamos a ver si podemos tenemos otro más otra fotografía más no hay no hay bueno entonces lo que vamos a hacer es intentar intentar verificar desde esta perspectiva aquí no hay esto es una fotografía general satelital lo que quieras no pero aquí estábamos aquí se quiere doblar esta es la plaza aquí está la plaza es sería la plaza no aquí estaba la estación de policía la acera esta es la famosa acera pero no tenemos una foto aquí está la capilla de Loreto aquí está la iglesia aquí está la torre la famosa torre símbolo aquí está Radio San Gurí aquí había una farmacia una vez más estoy hablando desde el sur de Quebec son las doce y media ahora estoy grabando en este sistema esta es la plaza el centro el downtown sería esto pero no tenemos una foto no hay gente que saca fotos no hay no hay una cultura de Google Map por decirlo de alguna forma ¿sabes? sí pues aquí supuestamente yo la sé aquí 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 había un bar donde se jugaba billar billar se jugaba acá había una canchita una cancha de de fútbol de salón y viendo esta fotografía aparentemente ya no existe eso pero sí existen las coordenadas de una plaza ¿no? de una plaza ahí está un lugar verde este era el cine acá aquí nosotros este tengo muchas anécdotas acá este había un cine no recuerdo no recuerdo aquí estaba acá estaba la profesora chinita estaba acá aquí de todas maneras yo no podría hacer aquí este sería la cancha del Hércules la cancha del Hércules Club se ve que esto esto sería vamos a decir el lugar donde se sientan la gente ¿no? el arco aquí un arco acá hay otro arco esta es una cancha del Hércules y la cancha del 30 de no sé qué es esto acá si tú puedes ver una cancha o sea que los dos principales clubes deportivos de fútbol de soccer aquí cancha cancha cementerio acá acá está el cementerio acá están algunos parientes mi padre está acá sepultado pues eso otra vez aquí está la plaza y los vehículos veían acá aquí está acá había una escuela la canchita la cancha de la escuela aquí está toda esta parte era un colegio el colegio esta era una escuela mi escuela primaria número 70 en esa época no sé qué nombre o qué número tendrá ahora aquí aquí estaban los Salinas recuerda que Santa Rosa es el epicentro de la corrupción epicentro de la corrupción a nivel nacional es decir aquí hay la mayor cantidad de corruptos y corruptas del sistema de Paraguay este como en ningún otro como ningún otro lugar de Paraguay en términos de per cápita este pues aquí aquí los Salinas en fin ahora veo que parece parece que acá hay un no sé y aquí aparentemente está el centro municipal donde antes era esta era una canchita aquí estaban el profesor Carlos y Belén aquí mismo la casa de Belén y Carlos y aquí ya empieza mi casa estaba aquí mira aquí aquí mismo aquí mismo esa foto que hemos visto hace rato pues aquí aquí yo viví mi niñez aquí y luego ya una cuadra más otra cuadra y la curva todo esto era campo y aquí donde yo nací acá está gran esto era todo excepto esto excepto esto pero toda esta parte era este terreno como lo llaman terreno baldío donde venían las las romerías en las fiestas patronales se concentraban acá las como le llamaban nosotros carpas las cosas todas las las prostitutas porque eran prostitutas mujeres que venían a comercializar su cuerpo y tal en aquella época nosotros los nuestra percepción de aquellas personas no eran la de ahora es decir en este sentido nosotros como para nosotros eran una novedad se concentraban aquí se concentraban aquí como un burdel al aire libre ¿no es cierto? diríamos esa sería la la definición eso yo lo recuerdo y estaba la calesita estaba en lugares sí las romerías ¿no es cierto? donde la gente iba a gastar dinero y era un momento de momentos difíciles porque como niño tú no tenías dinero no eras de una familia entre comillas pudiente ¿no es cierto? entonces muchas veces querías algo pero no podías no podías comprar no podías acceder porque no tenías dinero ¿no? pues eso y aquí también había un terreno baldío veo que este mapa es de Imagineering 2012 bueno no está marcado qué fecha aquí aparece algunas coordenadas Airbus Technologies Mapa en fin supongo que es un satélite y es lo que podemos ver y aquí la curva por acá yo trabajaba vendía agua el pozo quedaba más o menos por aquí por aquí quedaba el pozo donde digamos el lugar donde nacía el agua el naciente ¿no? acá estaba la casa de Don Duarte creo aquí había un puentecillo un humedal vamos a decir y esto era una altura era una altura esto lamentablemente no podemos verlo mira la personita yo veo intento no hay caso no hay y eso radicalmente va a cambiar en otros países vamos a ver más adelante en otros en otras en otros videos pues esto la curva y aquí aquí mismo yo nací yo viví yo nací aquí por aquí y yo viví aquí con mi familia y aquí estaba el matadero por aquí por aquí por aquí creo que el matadero de todas maneras este lo que quiero indicar es antes de finalizar con esta exposición interesante ¿no? cómo está demarcado el pueblo es decir en un cuadro en un cuadro sería el casco mira si las calles son mira esta calle aquí es un cuadrilátero y creo que ahora hay 20.000 personas o más viviendo antes había 1.000 2.000 personas y lo que quiero decir es que primero hace muchísimos años yo no voy para allá fugazmente pasé en un qué sé yo pasé en coche en el 2002 imagínate 2002 hace 20 años hace 20 años yo pasé en un coche por acá fui a un lugar y luego volvimos a San Ignacio en este lugar donde yo estuve en Paraguay dos semanas en el 2002 y básicamente lo que quiero decir es que todo ha cambiado absolutamente todo por lo tanto mira por ejemplo la comisaría 5 Santa Rosa ya tiene número incluso se nota que ahora mismo está ubicada acá la comisaría cuando antes estaba ubicada aquí aquí como digo yo no estoy ahora para juzgar lo único es sé por las noticias y todo por las informaciones que aquí en Santa Rosa per cápita es el epicentro de la mayor cantidad de corruptos y corruptas oficiales como ningún otro de Paraguay Paraguay es un país lleno de corruptos pero hay lugares donde los corruptos los ladrones se concentran más aquí la cueva de ladrones está aquí incluido yo y mi familia porque si vamos a poner sobre sobre indicativo y juzgamiento mi familia nosotros somos una familia de ladrones somos somos todos todos los parientes todos los los ruidías romeros somos ladrones pero concietudinarios somos somos conscientes de nuestra de nuestra naturaleza de ladronazgo es una es una es una geometría este genética es un patrimonio genético ser ladrón Paraguay ahora en Paraguay hay 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 lugares donde hay muchos ladrones oficiales aquí y esto es aquí en Santa Rosa Santa Rosa Misiones bueno obviamente no hemos podido acceder vamos a decir a terrain ya eso es no hemos podido acceder a fotos como podríamos yo voy a poner un ejemplo cuando yo pongo esto acá mira todo azul todo azul y acepto Paraguay Paraguay no tiene no tiene este sistema vamos a decir de registro qué sé yo vamos a suponer que yo voy a a no sé Santa Cruz de la Sierra Bolivia aquí aquí Bolivia acá yo tengo un registro un registro bueno esto evidentemente es una fiesta militar y es una foto voy a intentar vamos a poner aquí acá esto no tiene Paraguay que yo sigo la ruta ahí esta vez yo sigo la ruta puedo mirar acá puedo mirar por ejemplo qué tipo de casa es esta lo ves yo a veces pienso que Google Map es bastante intrusivo Google Map intenta intentan por ejemplo borrar las 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 chapas y qué sé yo pero mira cómo uno puede acceder mira platos extra evidentemente aquí se vende comida porque acá están las mesas una dos tres mesas y eso ayuda y acá hay un carro interesantísimo de cuatro ruedas acá acá se hace el asado y eso ayuda mucho al viajero al viajero ayuda mucho porque ya tiene una perspectiva lo que va a encontrar posiblemente si viajo yo por ahí ya sé más o menos qué voy a encontrar acá hay un perro todas esas cosas acá hay otro lugar de comidas evidentemente esto es Bolivia porque este porque está aquí es tres cruces en lugar ya tenemos nombre y mira yo puedo seguir puedo seguir puedo detenerme virtual y esto qué son guardias estos son taxis acá hay otro lugar de comida mira aquí la gente se come así ahí está hay dos carretillas aquí este es un lugar sindicato mixto de transporte sí pues son los transportistas acá vienen a comer fundado cantón tres cruces personalidad interesante interesante ahí están todos ahí están todos eso quiero decir que en Paraguay no existe este registro todavía todavía y aparentemente a Google mira está sentado en el suelo a Google no 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 le importa a Paraguay porque si le importara este iba iba a construir un sistema o sea iba a pasar el coche por ahí mira cómo está todos los demás países todos los países tienen todos esos puntos azules que tú ves ahí todo 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 eso es y en Paraguay no mira te voy a poner te voy a dar otro ejemplo mira ahí todo azul azul aquí todo lleno todo son fotografías de Google ¿ves? ¿entiendes lo que te digo? y aquí en Paraguay no no hay acá cerró morotín bueno una foto aislada tiene una perspectiva que sí pero nada más no existe un ahora en Asunción y en Ciudad del Este sí hay algunos puntos por ejemplo si yo voy aquí acá Ciudad del Este gracias a que está cerca de Fodeguazú dice bueno vamos a poner por favor Google viene Google y te pone acá aquí tienes acá puedes seguir son trechos son trechos muy aislados puedes ver lo que es Ciudad del Este Paraguay aquí a lo lejos no sé qué es esto aquí puedes ver en perspectiva de lo que es Paraguay Ciudad del Este las famosas shopping muy muy comercial mucho cuidado aquí mucho cuidado en Paraguay acá y las casas están todas enrejadas porque hay muchos ladrones recuerda recuerda el Paraguay el epicentro el Paraguay es en otras palabras el lugar donde hay una cultura de ladronazgo lo llamo yo cultura de ladronazgo es que todos roban todos hay una cultura del robo del ladrón interesante porque acá tienes el teléfono y el como se llama el whatsapp si yo quiero comunicarme con esta gente ahora mismo puedo marcar este número desde Canadá y puedo marcar este número y ya entro en contacto con ella porque en países como Paraguay se difunde mucho la información por como se dice por whatsapp lo que quiero decir es esto que existe y esto que es existe en algunos lugares de Paraguay existe ese registro esto sería Itaipú no sé qué es esto famoso Itaipú en algunos sitios tú puedes ir por la calle mira por ejemplo yo acá puedo seguir esto pasó por acá el coche de Google pasó por acá ¿me entiendes? lo que quiero decir sí pero aquí en el resto de Paraguay en el resto de Paraguay no existe no hay mira este es Paraguay no hay acá hay un registro fotográfico estático no movible no se puede no hay no es no es que una carretera no 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 es es una foto una foto sí y eso se ha cargado en el sistema y eso quede ahora si yo quiero ir a Uruguay por ejemplo supongamos eso lo vamos a hacer también porque yo he pasado por allá yo he pasado viví en este en este en este en este pueblo en esta ciudad de Buenos Aires es otra cosa es otra cosa ya Google ha pasado por acá mira acá por ejemplo me quiero decir es esto ves acá hay dos ah interesante están haciendo dedos y tú me dices si estas dos personas yo yo le voy a sacar una foto a estas dos personas me vas a decir que no tienen pinta de mochileros pues sí mira yo voy a sacar una foto voy a voy a voy a coger desde aquí esto está cerca de Chuy cerca de Brasil policía rodoviaria dice ahí lo tengo acá tengo la foto voy a salvar esto y voy a poner mochileros interesante Google Map interesante Google Map estamos donde ahora cerca de Chuy ¿dónde estamos? está aquí Santa Victoria do Palmar ah o sea que eso es territorio brasileiro en Brasil estamos ubicados Santa Victoria Santa Victoria do Palmar vamos a mirar si estamos vamos a ver bueno y acá se puede ver incluso y que hace la muchacha está mirando me encanta me encanta esto me encanta mira la muchacha está mirando dice el carro de Google acaba de pasarnos y acá está la guitarra en fin la vida cuando uno es muy chileno me encanta esto porque yo fui uno de ellos yo soy es más este no luego elegí la bicicleta mayor independencia pero y mira acá el caminito es el caminito acá hasta aquí y hasta aquí no están haciendo dedos para ir a Uruguay por si quiero quiero ver eso quiero ver eso no I need to know where is that toda esta parte de azul forma parte de como te digo de registro dinámico ahora vamos a poner un es que nosotros yo le pongo nombre a las cosas se me ocurre ¿no? yo soy dosilbo ajá oh estábamos aquí está Chuy y nosotros estábamos aquí en territorio entonces si los mochileros estaban esperando turno estaban dirigiéndose a Uruguay querían entrar a Uruguay por la bueno vamos a tener que verificar exactamente si estos mochileros estaban vamos a ver ahora sí que ya no ahora los perdí los perdí mira han sacado la basura ahí al sol los perdí vamos a poner aquí no definitivamente esto ya es fuera del esquema a ver aquí yo los tenía luego los perdí vamos a poner aquí Sáda Vitória Dupaomar ah allá están allá están los cogí ahí están ves ahí están los mochileros ahí están ves ahí están los casé mira ahí están bueno si ellas están haciendo un dedo ahí se ve si están estos son las personas que están buscando ves ahí los casé si están haciendo dedos para esta dirección which is this one acá la personita me está diciendo si es esta la dirección que ellos van cogiendo significa que en realidad han pasado la frontera y se están dirigiendo al interior de Brasil ahora necesito saber yo necesito ser Pórtico Atlántico do Sul Atlántico Sul Salta Vitória do Parma es Rio Grande do Sul eso significa que van pero yo tengo que verificar esto quiere decir que esto van hacia las afueras esta dirección están yendo agropecuaria Cardoso Estación Santa Vitória do Parma 2 subestación ok es a esta dirección van y aquí está la subestación eléctrica ok vamos 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 identificar aquí nos ubicamos aquí van al interior de Brasil porque ellos están aquí esta es la ruta 471 en dirección aquí yo pasé por Pelotas aquí van a entrar acá van a Quinta y Pelotas o pueden ser que se están yendo aquí en la playa por la playa mira toda esta parte Capao Capado Canoa yo creo que pasé por ahí si no yo entré en Porto Alegre ahí me hicieron un reportaje en el diario Zero ahora pero definitivamente están a las afueras de Santa Victoria de Palmar a las afueras aquí más o menos por aquí por aquí porque está la vamos a decir si si yo pongo el cursor exactamente aquí la policía rodoviaria dice a 500 metros ¿te acuerdas de eso? si yo pongo exactamente el cursor acá lo voy a encontrar mira aquí aquí mismo aquí mismo a esta dirección vas a ver lo que va a pasar acá hay un nuevo individuo que está haciendo deuda aquí aquí nosotros nos vamos a ir por acá más adelante para descubrir acá hay dos individuos que están caminando a ladera del camino y nosotros vamos a ir a encontrar a los mochileros aquí mismo por aquí por aquí por aquí acá ahí están ahí están exactamente sabemos dónde están ubicados aquí pórtico mercado básico pórtico mercado básico vamos a intentar poner ahora ahora sí vamos a perfeccionar esto pórtico aquí está mercado básico aquí mismo están esperando acá en este mismo lugar están esperando vamos a poner el cursor la presionita aquí 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 exactamente vamos a buscar ¿ves? ahí está lo casamos lo casamos acá lo vemos perfectamente mira podemos ver la guitarra estos se van a la playa no ¿eh? ¿dónde creen que van? a la playa no están esperando ambos son este es brasileño tiene pinta brasileño ahí está las dos dos personas interesantísimo vamos a vamos a hacer otro recorte de fotografía acá just for fun ahí 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 está vamos a poner mochilero dos dos me encanta me encanta Google Map me encanta desafortunadamente pero es esperable ¿no? todo lo desafortunado pero es esperable este que para bueno tenga este todavía que a Google no le importe directamente a Google te está diciendo Google ¿sabes qué? no me importa no me importa no me importa ¿sabes? aquí estás voy a Brasil esta manera así que si haces esto esta manera vas a Brasil ahora en la parte she is look at that look at that se está básicamente mirando al carro de Google y dice mira Google acaba de pasar es interesantísimo me encanta me encanta este y yo he pasado no estoy seguro si he pasado por ahí pero yo he pasado en esta frontera de Uruguay a Brasil he pasado he estado por este por esos sitios no te puedo decir si fue exactamente por aquí ¿sabes? y tampoco puedo decir si fue en bicicleta o porque yo he tomado como si a veces carona como lo llaman allá ¿no? ¿esto qué es? bueno muchas gracias este ha sido un placer casi una hora 49 minutos voy a alzar esto en YouTube espero espero que espero que suba todo todo el material y va a ser hasta la próxima chau chau y o un Gracias.